El canciller Héctor Timerman anunció que el G77 más China presentó un proyecto de marco regulatorio sobre deudas soberanas. El ministro de Economía defendió el proyecto y criticó las decisiones del sistema judicial de Estados Unidos. La ONU podría debatir en septiembre el convenio sobre deuda. Mariano Recalde indicó que para aerolíneas argentinas entrar en la alianza Sky Team es un reconocimiento a nivel internacional. El ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados removió a 90 jefes de la policía provincial en el marco de un reacomodamiento. La Cámara Inmobiliaria y el Banco Central trabajan en conjunto para motorizar el uso de los edín. El presidente Putin pidió a los prorrusos liberar a los soldados ucranianos rodeados. Ricky Martin brindará un show en Buenos Aires el 26 de octubre en el Parque de la Ciudad en el marco del Festival Coca-Cola. El Vasco Arroa Barrena inició su ciclo frente a Boca y dirigió su primera práctica. El capitán de seleccionado nacional de básquet Luis Escola prometió un partido diferente en el debut del domingo ante Puerto Rico en el Mundial de España.